Y llegar sin saber... Hubo chapa, chapa, me parece. Ahí con Coduri, con los muchachos. Entonces en el momento la alargada. Y Sebastián Verdoia rápidamente queda fuera de carrera. Ya vienen para cerrar la primera vuelta de carrera. Aquí está. Manda Coduri. Segundo, Camilo Leclerc. Tercero es Barrio. Con la primera vuelta completada. Así, así. Una serie que arrancó con una caída. Pero lo vemos ahora. Juan Juancito, Coduri, puntero. Tranquilizando todo sobre Camilo Leclerc. Marcos Barrio viene tercero. Ya vamos a ver quién entra cuarto. Pero vienen todos parejitos por la punta. Aquí están entonces. Una nueva vuelta de carrera. Dos vueltas de carrera. Vamos a ver entonces. Allí están los protagonistas. Cuando Marcos Barrio lo gusta. Camilo Leclerc. Camilo que aguanta la posición más atrás. Matías Cagliari que intenta también ir por la tercera ubicación. Todo esto lo favorece el Juan Coduri. Que hace una pequeña diferencia en la punta de la carrera. Tres vueltas completadas. Así es, Juancito Coduri. Que saca un poquito de ventaja. Cuando se tira Marcos Barrio sobre Leclerc. Le cierra las puertas. El de Amtron le cierra la puerta a Marcos Barrio. Segundo Leclerc. Tercero Barrio. Cagliari que viene ahí cerquita. Que quiere arrebatar la tercera ubicación al piloto de Chacabuco. Y atención que Camilo Leclerc encontró ritmo. Ahora le achicó la diferencia Juan José Coduri. Entonces en la recta principal están. Vamos a ver. Completaron nueve giros. Cuacuá. Cuatro vueltas de carrera. Trescientas treinta y cinco milésimas en la vuelta anterior. Fue entre Coduri y Leclerc. Y se viene el Chacabuco. Se viene Marcos Barrio. Que pelea también por la segunda ubicación. Ya vienen por la principal. Cinco vueltas en mitad de competencia. Así es Juancito Coduri. El de Concordia. Puntero con una pequeña ventaja sobre Leclerc. Marcos Barrio que lo acecha por todos lados. Al piloto de Amtron. Cagliari. Ahí a la expectativa de lo que puede pasar. Martín Verdoia viene en la quinta ubicación. Los que pasan acá por el control. Santiago Martina viene sexto. Séptimo Dennis Campos. Como dijimos Verdoia sufrió la caída en la primer curva. Exactamente. Y se levantó Sebastián Verdoia. Y está participando. Está recorriendo también en la última posición. Pero lo está recorriendo. Vamos a ver. 431 milésimas ya. Este cumbo estira un poquito. Juan José Coduri en la punta. Cuando va Cagliari se intenta sobre Marcos Barrios. Todo por afuera. Ya vienen para cerrar un nuevo giro. Siete vueltas de carrera. Tres para el final. Así es Juancito Coduri. Sigue manteniendo la punta. Segundo lo vemos a Camilo Leclerc. Marcos Barrios viene en la tercera ubicación. Echano Cagliari en la ubicación número cuatro. Por ahora todos igual. Sin novedades. Con pequeñas distanciamientos entre los cuatro primeros. Cuatro décimas diferencias de primero y segundo. Prácticamente estabilizada la diferencia. Entramos en la parte final. Ocho vueltas de carrera. Dos vueltas finales. Con Juan José Coduri que manda. Con Camilo Leclerc. Que ahora achicó un poquito. 339 milésimas. Allí está. Y cuando se vuelve. Vuelve a patinar. Vuelve a derrapar. Al ingreso de la recta opuesta. Por eso que vuelve a perder un poquito de contacto con el Juanjo Coduri. Al Juanjo. A Camilo y al resto. Le muestran un cartel que dice. Última vuelta de carrera. Para Juan José Coduri. Para el de Concordia que se va llevando la victoria. Para la segunda ubicación de Camilo Leclerc. Comienza a despregarse la bandera. Miraje de Sada. Que flamea en la recta principal. Con el fuerte viento sur. Aquí está. Gana Coduri. Ganó. Segundo termina Camilo Leclerc. Tercero llegó Marcos Barrios. Cuarto Caglieris. Llegó en la cuarta ubicación también de una excelente carrera. El piloto Caglieris. Vamos entonces con la punta. Ganó Juan Coduri. Segundo Leclerc. Tercero Barrios. Cuarto Caglieris. Quinto llegó Martín Verdoia. En la sexta ubicación. Esperemos que rote la pantalla. Llegó Santiago Martín. A Denis Campos séptimo. Sebastián Verdoia pudo completar. Llegando en la octava ubicación. Pasando por la línea de meta. Muy bien entonces. Final, final, final. De la segunda serie. 125 Internacional. La victoria vuelve a viajar a Entre Ríos. Pero en este caso a Concordia. A Juan José Coduri. Se viene la primera serie del 450 Internacional. 450 Internacional. Primera serie. Protagonista que ya deben estar en la puerta de ingreso al escenario.